La Universidad Metropolitana de Tlaxcala signó un convenio de colaboración con la Asociación Cluster de la Salud para fortalecer conocimientos del personal médico del sector público y privado de la entidad a través del Hospital de Simulaciones Médicas de la Casa de Estudios que permita fortalecer un nuevo paradigma de la educación médica basado en la tecnología de vanguardia con la que cuenta el Hospital de Simulaciones Médicas perteneciente a la Universidad Metropolitana de Tlaxcala. Hoy celebramos este convenio entre la Universidad Metropolitana de Tlaxcala y la Asociación Cluster de la Salud el cual permitirá abrir oportunidades de desarrollo y enriquecimiento de conocimientos en beneficio de los ciudadanos tlaxcaltecas dándoles la oportunidad de contar con mejores opciones de servicios médicos en la amnistía privada. El próximo sábado 23 de agosto iniciará el primer curso Mortalidad Materna, Cómo Evitarla dirigido a profesionales que brindan atención a mujeres embarazadas. Esto que estamos haciendo hoy es una innovación. A nivel nacional nunca ha habido este tipo de eventos y acercamientos para capacitar a los profesionales de la salud. Llámense enfermeras, llámense paramédicos, médicos, ginecólogos. En su oportunidad, el rector de la Universidad, Gregorio Cervantes Serrano, destacó que la institución cuenta con espacios de tecnología a la vanguardia para desarrollar los cursos de capacitación a fin de mejorar la práctica del personal de salud. Una mejora a las aptitudes y habilidades médicos de muchas personas que están en ese campo, como médicos, enfermeras, como usted dijo, ginecólogos, paramédicos. Mucha gente de primer contacto con el paciente se va a ver beneficiado con este tipo de convenio, con capacitación, con hacer la derrama de conocimientos, tanto de ustedes como el clúster de la salud, como nosotros con el Hospital de Simulaciones Médicas. Para conocer sobre el cronograma de los cursos que impartirá la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, en coordinación con el clúster de salud, marque al 01241-418-0941. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.